Muy buenas a todos, esto es Gaming00, yo soy Sackbert y estamos pues en nuestro refugio, el 999, el último refugio en Fallow Shelter y hoy va a ser un poquito distinto el capítulo. Bueno, y tan distinto, porque yo tenía previsto una cosa, pero cuando saltan estas cositas, hay que atenderlas. Esto es una de las cosas que os quería enseñar. ¡Ay! Que tengo por ahí fuera a nuestros exploradores nuevos. Helios y Lander, que ya están, ya han terminado una buena parte de su entrenamiento. Como veis, ya tienen la E hasta el final y eso hace que sean muy, muy duros. Ahora lo veréis. Vais a ver lo que aguanta. Bueno, de hecho, una mutaracha menos. Ya veis que ni se le ha movido la vida, que a los otros muñecos sí que se les mueve. Y eso que este es de nivel bajo. Cuando tenga más nivel, tendrá más vida y alucinaréis con lo que puede llegar a... Bueno, rifle clavos, ¡qué buena! Vamos a ver si el rifle de clavos es mejor. Pues sí, es mejor que la pistola. Pues rifle clavos para él. Lo ha encontrado él, él se lo queda. Vale, esto no estaba previsto. Yo lo que quería enseñaros era otra cosa. Vamos a volver al yermo. Un osito peluche, un rifle de clavos y unas tapillas. Pues mira, mejor que mejor. Y experiencia saco, que siempre les dan estos eventos de experiencia saco. ¿Veis? Descubríos por una parada Red Rocket. Me marca aquí la pistola. En verdad lo que había encontrado es la escopeta de clavos. Y si os fijáis, este es el poquito de daño que lleva desde que ha salido. Es muy, muy poco. A ver, un poco más adelante, por aquí tengo a Lander. Lander fue el primero que me subió al 10 de E. Entonces lo lancé primero. Lleva 5 horas 59, 6 horas. Esto es lo que ha perdido de vida. Bueno, ahora ha perdido igual más, pero con las subidas de nivel lo ha recuperado. Sin problemas. O sea, está consumiendo bastantes bichos y eso. Ha recuperado un poco de equipo. Le he puesto el gatito para que recuperara más chatarra. De momento solo lleva un hilo. Creo que es porque el resto de las estadísticas no están muy subidas. Pero bueno, lo iremos viendo. Por aquí, un señor Mañoso, que aún no está para regresar. Tengo a Ángel Adams, que lleva ya un día 21 horas. Y aún le queda. Lleva aún 6 de curación y 6 de radiación. Yo creo que aguantará. Quiero intentar llegar a las 60. No sé si a las 70 y 5, que sería lo ideal. Pero vamos, a las 60 por lo menos. Bueno, no sé si a los mañosos volviendo. Y ahora voy al kit de la cuestión. Vale, primero vamos a atender el refugio. Antes de que las barras caigan más. Vale, vale. Por aquí he estado haciendo cortes de pelo. Y a este le va a caer otro corte de pelo, pero ya. Esta por aquí. Y este a la peluquería. Vale. Voy a empezar a avanzar una línea de quest. Que es esta. La de persecución al rojo. Y quería que lo supieran. Más que nada porque tiene tiempo limitado. De hecho, a todos los que lo estéis jugando, os recomendaría que intentárais como fuera terminarla. Es bastante importante. Yo voy a ponerme a ello porque sabéis que me enrollo y al final no hago nada. Esta quest traerá a vuestro refugio otro evento. Además del del señor este que da chapas que va con la gabardina. Vendrán botín y chapita y bueno, ya veréis lo que pasa. Pero es súper importante. O sea, intentar terminarla antes de que la quite. No sé lo que queda. No os lo puedo asegurar. Pero por si acaso, acabarla. Os lo digo de verdad. Merece muchísimo la pena. Lo veréis. Entonces, la voy a rushear. Entonces, este capítulo, no sé lo que podré, pero voy a intentar avanzar todas las quests que pueda y que las veáis. Y lo veréis todo junto. Entonces, en el momento en el que yo salga de la quest, que ya veréis que son relativamente sencillas porque me han dado a los Allen para allá, cortaré. Y en el momento que ya no haya más contenido de quest, pues haré cortecito y volveréis a ver que recupero la grabación en la siguiente quest. O sea, será una continuación. Veréis la historia entera. El principio de esta historia lo podéis ver en el capítulo anterior que mandé, me parece que fue a los porteros y al súper. Venga, mata rápido que tenemos prisa. Lo que no voy a dejarme es nada sin saquear porque todo es importante. Me ha dejado un cerdito. Estos son los problemillas. No lo volveré a hacer. Bueno. No ha estado mal, no ha estado mal. Vale, si me vuelvo a pasar haré corte y punto. Venga, acabar con las mutarachas que llevamos prisa. Bueno, luego vuelvo y recojo todos los cuerpecitos que se han ido quedando. Bueno, ¿cómo se le ha llevado ese? Lo que me extraña es que no estoy viendo frasecitas, salen aún. Y eso no no es normal. bien, bien. Ahí. Por supuesto que continuará. Tenemos que acabarla lo antes posible, de hecho. Hola. ¿Qué flacartuchos le acaban de pegar ahí? Venga, seguimos. Vamos para abajo. Otra habitación. Esta es de las grandes. ¿Qué serán? Ratas topo. No hay rata topo especial. Hay una que ha caído ya. Las otras van por el buen camino. Vale. No me quiero dejar cuerpos porque ya os digo que quiero ir todo lo rápido que pueda. Vale, pero no quiero dejarme tan poco loot. Entonces, me interesa... A ver. Eso lo tendré que revisar porque me ha... No me ha gustado un pelo esa frase. Igual la he entendido mal. Vale. Ha caído. No. Vale. Mientras esto va moviéndose, recuperamos... Los... Recordar que lo único que no puedo... Ay, mira. Hemos llegado. Otro idiota que viene con nuestra trapa de supervincia es el oficial. Vale. O sea... Me ha tocado las narices. Se las va a llevar todas. Ala. Eso por llamarme otro idiota. Anda que... Y esto lo que no entiendo es por qué no se rinden. Porque acaban de ver que al jefe le ha caído una mano de galletas. ¿En qué estoy pensando? Pues que no entiendo por qué no se rinden. Ah, mira. El papi echándole la bronca a la niña. Vale. Más o... Más de estos saqueadores tontorrones que piensan que pueden hacer algo. Vale. Voy a guardar los críticos para la siguiente tanda y a la siguiente tanda le descargo los críticos en la cara. Y así aumentamos incluso un poquito más la velocidad. Vale. Vamos para abajo. Pues lo que os decía. Esta yo creo que debería de ser en cuanto podáis. También tener en cuenta no os arriesguéis. Ya ves que no es excesivamente dura. Y va a soltar los críticos. Vale. No ha hecho falta. Bueno, pues a los de esta habitación. Uno por aquí. Y otro por aquí. ¡Hala! Solucionado. Y me queda aún un crítico para los que hay en esta habitación. Que se han marchado cuando no hay. Vale, pues misióncita terminada. Yo voy a volver con Nuka-Cola. Pero voy a cortar y empezaremos ya a la siguiente. Bueno, pues estamos de vuelta. Y ahora nos toca registrar las oficinas de Poseidón en el NERCY. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí en el edificio de oficina. Me cago en la leche necrófagos. Estos nos van a dar el día. Ya veréis. Pues como esté todo lleno de necrófagos vamos a pillar y mucho. porque los alen no son aún resistentes a la radiación. Pero bueno meten como demonios. Así que espero que sean lo bastante duros como para aguantarme bien. Ya veis por ahí ya empiezan a haber rayitas rojas. Bueno, vamos a seguir. Vale. Vamos para acá y acabamos esta planta. Para arriba. Vamos para arriba. Limpiamos la parte de arriba. Siempre luego al revés. Siempre sabéis que limpio primero las plantas bajas y después subo hacia arriba. Hoy lo voy a hacer al revés porque me da que lo importante va a estar en el sótano. Hay necrófagos. Esto tiene pinta de algo así. Vale. Pues vamos para allá. Luego recogeré yo los cuerpos y así lo veis todo. En un capítulo si puedo veréis todas las misiones. No sé si lo grabaré del tirón o veréis algún corte en en el refugio y habrán pasado cosas. De hecho han pasado cosas que os quiero enseñar. Así que igual se alarga un peli. Venga, va. Acabar con las mutarachas. Esto me lo voy a llevar ya. Luego bajaré a por los cuerpos que ya veis que los estoy dejando todos tirados. Pero quiero grabarlo todo del tirón y que veáis las quests. Porque son muy pero que muy importantes. Por eso he mandado aquí al equipo Maravilla a que haga su trabajo que es arrasar las zonas armados hasta las cejas como siempre. Este me lo llevo ya. Pues sí, sí. Vuestro trabajo es arrasar las zonas sin que quede nada de pie. Venga, para adelante. Vale, aquí se acaba esto. Aquí hay un ascensor parece. Sí. Vale, igual he atinado con el camino. O va al mismo sitio. Bueno. Yo contaba con tener que volverme por el mismo camino pero bueno. No está mal. Hemos atinado con un camino alternativo para llegar al mismo sitio. Ratas topo. Van a durar na. Las ratas topo no son enemigo para los alb. Vale. Correcto. Más. Vale, ahora lo cogeré. Sí, es eso he dicho. Que no son... La rata topo no es enemigo para unos burri bestias. Oye, la mutaracha ya ni os cuento. Mirad lo que dura. O sea, salen les caen los allen y desaparecen. Un poco ahí llevado lo mejor posible. Vale. Van a necrófagos atrás. Estos aguantan, eh. O sea, mirad que lo... Llevo cañones gauss. No, les voy a descargar a estos los críticos para los siguientes. Hay que aguantarlos que estos ya estaban bien dañados. Guau. Tomás como está agarrando de daño. Va a tener que darles una pausita y... una sesión de entrenamiento, eh. Que están empezando a coger demasiado daño en las misiones. Vale, estos se llevan los críticos. Bueno, ni merece la pena. Son solo dos. Que los maten normal. Vale. Uno por aquí y el otro por allí. Vale. Curamos. Me podría ahorrar lo de la radiación, pero prefiero hacerlo así. Vale. A ver, por aquí bajamos. Que por el otro lado no podíamos. Esto ya va, pero muy, muy bien. Vale, perfecto. Seguimos. Luego ya os digo, cuando acabe la misión volveré, recogeré los cuerpos que me he dejado por otras partes. Vale, tú te llevas el crítico, que si no me la lías. Y el otro crítico me lo voy a guardar. Que, total, estaba ya la rata topo. Vista para el matadero. Vamos para abajo. Últimas habitaciones ya. Vamos, que lo tenemos hecho. Uy. Allen. Respuesta Allen. A que no saldré con vida. Tú sí que no vas a salir con vida. Ala, chapas. Que sois unos chapas. Mucho amenazar y luego no duráis ni un telediario. Vale. Esto está solventado. Pues chicos, se los han llevado a otra parte. Nos toca perseguir a los secuestradores de botellín y chapita. Aquí no estaban. Así que, hago el cortecito. Termino de rapiñar lo que tengo por aquí. Los devolveré a refugio y volveremos con la siguiente. Que esto va como una máquina. Bueno, pues voy a aprovechar que he mandado ya la siguiente misión. Por ahí veis correteando a Thomas, yo y Luli. Y os voy a enseñar un par de cositas. Tengo por aquí ya la barbería. Bueno, la barbería es algo muy sencillito. O sea, por ejemplo, puedo cambiar los peinados. Ya veis, hay unos pocos. Así que podéis elegir el peinado que os apetece. Voy a poner el peinado este extrañísimo. No. Yo que sé. Una coletita lo allen, pero se lo vamos a poner morado. por hacerlo distinto. Vale. Pues ahí está. Este es además nuestro empleado de la sala de temas. O sea, que tiene una pinta así extraña de como bohemio. Esto es una de las cosas nuevas que tenemos. Por aquí, nuestra fábrica de atuendos ya permite hacer atuendos raros. Lo mismo que las armas puesta en chatarra. De momento no tengo ninguno así que me interese mucho. O sea, que no le he dado mucho uso. Vale. La de armas ya sabéis cómo va. Ahora estoy haciendo una pistolita a ser oxidada porque me había quedado sin stock. Y es el arma con la que voy equipando de base a la gente. ¿Por qué me he quedado sin stock? Porque somos unos pocos más en el refugio. Entre ellos, pues, nuestro Garyon Lod que ya tienes lo que me comentaste en el comentario. Mira, señoras chapas. Y por algún lugar por aquí tenemos a Mojalulu Allen. Os lo digo siempre. A mí me puede costar más o me puede costar menos dependiendo de la dificultad que tengan las cosas. Pero siempre que os prometo algo lo cumplo. Si no, os lo digo en la respuesta. Ya sabéis, en vuestros comentarios podéis decirme quiero ser el de la coronita que está haciendo trajes o yo qué sé. Uno de los de la power plant de abajo. El de Barbar. O la tía del pelo morado. O los que están entrenando aquí. O yo qué sé. Tú no. Tú vuelve para acá. Que no te he llamado. O tío este. No, este es Amador Black que es el portero que está aquí haciendo pesas para ponerse cachas. O yo qué sé. O lo que os apetezca simplemente me lo comentáis y si está en mi mano o lo hablamos por los comentarios o lo que sea. Y os lo digo de verdad. Los echo mucho de menos. Que hay veces que no hay muchos en los vídeos. Vale. ¿Qué más os puedo contar? Pues vamos a volver a esas misiones. Porque aquí en el... Ah, sí, sí. Ya se me olvidaba algo. Mirar esto. Tengo por aquí un montón de enfermerías preparadas. ¿Por qué? Porque quiero tener el máximo posible de estimulante. Así, ahora en las misiones yo envío a todo el mundo con 25 y me olvido de todo. Y como es costumbre para los que os veis los vídeos así bastante pues voy a abrir ahora las tarteras. En lugar de abrirlas ahora al final porque ha habido gente que a lo mejor se lo salta para que los que lo veis entén. Voy a abrir la tarterita que tengo. Ay... Nah, no me ha dado nada bueno. Y una mascotita. A ver lo que me da la mascota. Un perrete. A ver qué da el perrete. 1,25 de velocidad de vuelta del yermo. Importante. Muy importante. Esa me gusta. Uno de nuestros saqueadores va a llevar esa mascota sí o sí. Porque como los voy a mandar a intentar aguantar el mayor tiempo posible uno va a llevar esa mascota. No sé cuál. Lo decidiré después. Y ahora volvemos a las misiones. Vale, pues ahora toca el edificio de Robco. Parece que vamos de empresa en empresa. No sé yo si estas empresas son del todo legales o es que tienen cuentas por las islas saqueador. Hostia. Mutascorpios así de primera en la entrada. ¡Ufú! Esto va a estar calentito. Veremos lo que tienen que pensar que decirlo. Salen también porque son ellos los que están ahí y los que se están llevando esos pedazos de trallazos que pegan con el aguijón estos bichos. Vale, y que se los cargan rápido. Vale, no han dejado nada. En dos palabras menudo goti. Bueno, pues sí, ha sido un poco fluff. Uy, mira, aquí tenemos una recetita de arma. O sea, la revisaremos luego a ver lo que nos ha tocado. Que ahora que las podemos fabricar, esas recetas me encantan. Creo que es de arma rara, no es la legendaria, que ya sería la bomba. Vale, aquí mutarachas que van a durar adiós, mutarachas. Vale, una batita de laboratorio. Perfecto. Eh, bueno, luego volveréis. O sea que tenéis que salir por ahí. Recogeremos lo que hemos dejado ahí tirado. Vale, Luli ha subido un nivelito más. Se estaba empezando a quedar un poco atrás de su papi y su tío. Vale, uno más. Venga, aguanta. Una trandita más de disparos. Ahí está. Y eso es un uniforme. Vale, vamos a darle los niveles. A ver, que sale aquí. Otros dos mutascorpios. Creo que no ha tinao. Limpio siempre de lo primero lo de abajo y luego subo arriba. Yo creo que en las misiones están arriba siempre. Pero vamos, va muy bien, va muy rápido. tenemos suficiente daño como para poder avanzar de habitación en habitación sin problema. Vale, seguro que resulta útil. Dice, pues sí, una escopetinha que nunca viene mal. Aparte que ya sabéis que tenemos una misión por ahí que tenemos que vender 250 objetos. Así que todo lo que podamos pillar nos puede servir para mejorar lo que tenemos ahora equipado y lo que no valga mucho la pena lo venderemos todo. una tartera ahí hay en juego y las tarteras sabéis que en mi caso no llevan grandes cosas pero seguro que por ahí vosotros habéis abierto alguna tartera bestial y tarde o temprano me tocará. Bueno, otro plano de... Bueno, 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 bueno. Esto está funcionando bastante bien. Llevamos tres planos si no me fallan las cuentas. Dos de armadura, bien. Nuka-Cola, con esto se van a volver que la estoy gastando hoy a chorros porque quiero si puedo grabar las cinco o sea, perdón, las cuatro de las cinco que me quedaban estamos ya bastante avanzados. Bueno, no, los críticos para las siguientes que estas están ya destrozadas y además han salido solo dos que es un combate rápido. Vale, recogemos. A ver, esta ha dejado cosas. Nos las llevamos. Venga, más ratas topo. Estas llevan los críticos. Toma crítico, perfecto. Ahí está. Por si hacía falta más daño, que no era el caso. Bah, voy a darme los guardados para estos. Mira, me quedaba uno. Otro Mutascorpio acá. Calibú. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, uno más patas arriba. Venga, perfecto. Este ha dejado regalo a la siguiente habitación. Venga. A mutarachas, que esto es un segundito. Uy, la mutaracha como ha aguantado tanto. Era la mutaracha ninja. Un poquito pegamento que nos viene muy bien para craftearnos armas. Ya veis que solo queda esta línea. está ya casi hecha. A ver, habitación grandecilla. ¡Ostras! Vale. Pues no era mucho problema. Más cositas. Y ahora te vas a matar a luciérnaga. Respuesta Allen. O sea, no voy a andarme con tonterías. O sea, si estás tan loca para tener de mascota un muta escorpio, tía, es tu problema, no el mío. Yo si me lo encuentro me lo cargo. O sea, eso no es una mascota. ¿Qué leches? Ahí estamos. ¿Vale? Vale, pues creo que con esto hemos terminado. La hemos limpiado entera. Así que a por la siguiente. ¿Qué hay prisa? Bueno, y aquí estamos ya. Rescata a Botellín y Chapita. Por fin. ¿Ya los tenemos a tiro? Sí, señor. Vale. En total creo que he gastado unas ocho o nueve en Uca-Colas. No es para tanto. Algo más, quizá. Pero he recuperado algunas en Cuest. O sea que no me preocupa. Y tiene mucha importancia. Os lo explicaré ahora. Botellín y Chapita. Estos son mis Allen. Estos son mis Allen. Se van a por otra cosa y me vuelven con un... Bueno, con un globo, un... rifle de clavos. Y ahí... dándolo todo. Muy bien. Bueno, saqueadores. Vais a agarrar aquí lo más grande. Venga. Uno menos. El de Luli. Los tres al suelo. Pues chapas. Bueno, la caja fuerte es chapas también. Perfecto. Habitación vacía. No hay nada. Habitación vacía. ¿Qué pasa? ¿Que los saqueadores han salido ya por patas? Fragmentito de tema. Que los temas los trataremos en un capítulo pronto. Que ya empiezo a tener bastantes trocitos. Y pronto os los podré enseñar. Vale. Mutarachas que van a durar. Bien, gatete. Y es que es majísimo. Vale. Por aquí un trajecito azul. ¡Qué buena! ¡Qué buen loot estamos cogiendo! Vale. Un saqueador menos. Otro saqueador menos. Eso no lo dudaba. Vale. Otra recetita de arma. Esto va muy rápido. Una bata azul también. ¡Qué buen loot! ¡Sí, señor! ¡Ostras! Venga, tres saqueadores más. A ver qué nos dan estos. Y al gato yo creo que le quiere arañar. Y como lo enganche el gato de los ale el saqueador va a acabar fino. Yo creo que es mejor para su salud que va a ser los cartuchazos que no que lo agarre el gato. Vale. A ver. Por aquí. Perfecto. Vamos a ver que estecillo. Que ya os digo que me vale todo. Vale. Dos más. Combate de béisbol. Pero, hijos míos. Esto es un tiroteo. No vengáis con un bate de béisbol a un tiroteo. Que vais a acabar por los suelos. Si es lo normal. Vale. Chapas. Un uniforme que no vale gran cosa. Por aquí hemos terminado. ¡Para arriba! Bueno, aprovechando este recorrido os comento. Hoy van a ser estas quests. Por eso no está el super supervisor. Porque quería traeros esto cuanto antes. Entonces, los días que no pueda coincidir con él con facilidad, procuraré prepararos así alguna cosita distinta. Si queréis ver alguna cosa en concreto también me lo podéis pedir en los comentarios. No solamente me podéis comentar cómo queréis que sea vuestro muñeco o si queréis un muñeco o esas cosas. También algunos lo habéis hecho. Si queréis consultar alguna duda de algún aspecto que no tengáis claro del juego, si lo conozco ya, madre mía que de trajes azules. Os lo responderé. Si no, lo intentaré investigar o buscaré información. Hay veces que incluso por vuestros comentarios yo aprendo cosas. O sea, que os lo agradezco mucho. Vale, los críticos para los siguientes. Estos, a ti los normales. Vale, al suelo. De hecho, vamos a dejar la habitación de abajo que me la haré yo solo porque creo que botellín y chapita van a estar arriba. Y ese cuerpo ya lo recogeré. No me preocupa. A ver, aquí está el Bosch. Ahí. Lo que te pertenece por derecho es por encima de tu cadáver. ¿Pero es que estás tonto o qué? ¿No has leído el apellido? Toma. Y otro. Bueno. Y otro. Bueno. ¿No te querías morir del primero? Pues toma, tres. Ahí estamos. Bueno, y estos de aquí son botellín y chapita. Esto es la razón de este capítulo. Sí, vale, dan un poco de yuyu. Sobre todo chapita. Y nos dice que nos visitarán en el refugio de vez en cuando. Vale, esto tiene mucha importancia. Una piel de yoantí. Vale. Perfecto. Ah, nunca colas para volver. Bueno, y unos saqueadores más. que yo creo que estáis cansados de verme ya matarlos. Así que voy a dejarlo por aquí y volveremos al refugio. Y cuando volvamos al refugio veremos a ver si os puedo enseñar a botellín y chapita en la primera visita al refugio 999. Hasta ahora. Bueno, chicos, y lo prometidos deuda. La primera visita de botellín y chapita a nuestra base. y os voy a explicar la peculiaridad que tienen estos dos chiquitines. La chapita da chapas. Hasta ahí lo lógico. Y la botella pues también da chapas. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que la botella nos puede dar nunca colas. Interesante, ¿verdad? es que son graciosísimos. Yo me meo con ellos. Bueno, me cago en la leche. Y estos que no pueden faltar. En fin, no van a pasar de la power plant. Nos vamos a olvidar de ellos. Por aquí tenemos a los allen. Vamos a mandar por aquí a Thomas y a... No, a Luli. A la entrada y que se ocupen de los saqueadores que no saben dónde se han metido. Y esto es lo que os quería mostrar. ¿Veis? Clicáis en chapita cuando se ponga a bailar o en botellín cuando se ponga a bailar y os darán pues en este caso chapas. Hasta ahora chapita yo no he visto que diera nuca cola que es lo que nos interesa. Entonces, en principio mucho más importante seguir a botellín que a chapita porque es el que da las nucas y es lo que nos vale la pena. Este evento es la leche. Mirad, ¿veis? Ahí está bailando botellín. A ver cómo va esto. ¿Veis la musiquita de que está bailando? Le clicáis. Bueno, a mí me ha dado chapas pero os puede dar nuca cola. Tened en cuenta eso. O sea, os puede dar nuca cola. Es importantísimo. Con esto podéis acelerar muchísimo vuestras misiones y vuestras partidas. Esto es lo que hay. Van a mover por todo el refugio. Además, os van a subir el contento de la gente cosa que ya es la bomba. a chapas y lo que os digo, yo en principio sigo siempre al que más a botellín porque es el que da nuca cola. Pero vamos, eso ya le iréis pillando el tranquillo. Os lo recomiendo muchísimo. Lo que me habéis visto hacer, rusear la quest. Conseguirlos lo antes posible porque os interesa un montonazo. Y bueno, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Habéis podido ver toda la serie de quest de Botellín y Chapita. Ya tenemos a Botellín y a Chapita. Bueno, Chapita por aquí. Y pues estarán un ratito y al final de martes. Lo típico. Cualquier, lo recalco, cualquier duda, cualquier petición, si queréis que le ponga el nombre a un superviviente, si queréis que os tunee un poquito ahora que tengo la barbería el vuestro. Bueno, lo que os apetezca me lo dejáis en los comentarios y si está en mi mano, pues lo iré haciendo. Sabéis que hay cosas que me cuesta un poquito más, pero bueno, ya veis más o menos mi refugio, ya empieza a tomar forma y estoy bastante a gusto con él. O sea que, chicos, lo vamos a ir dejando. Un placer, como siempre, preparar contenido para vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Mira por ahí se vaya a Botellín. No me ha dado nunca cola. No, 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 no. Gracias por ver el video.